Ahí están 23 minutos, no puede ser Javi Razo el piloto que había liderado y atrás huye ese es Héctor Félix y el pistón Contreras. Qué fuerte el impacto de Héctor Partner, es sumamente fuerte. Ustedes lo vieron, fueron cuatro autos involucrados en el incidente, el Tatita Vaca también pegaba en la parte de atrás y luego ahí está. Ya muy fuerte el impacto tanto del pistón como de Héctor Félix y luego en el número 77 Javi Razo que fue el primero en tocar contra el muro y el que ocasionó que los autos atrás trataran de frenar y perdieran el control. El pistón Contreras, así es Partner, ya bajó su malla, se encuentra bien y está bajando del auto. Ahora vamos a ver a Héctor Félix, de los cuatro golpes en la misma escena el más fuerte es el de Héctor Félix porque pega prácticamente de frente. Ya Jorge Contreras ya está abajo, sabemos que Héctor Félix está en buenas condiciones, ya bajó la malla de su vehículo. Vamos a ver, tenemos condiciones de bandera roja, ahí está Jorge el pistón Contreras y vamos a ver en un momento más a Héctor Félix que ya está. Mira, la malla está abajo, están platicando con él, así que Héctor fuera del susto y de lo zarandeado ahí del golpe no tiene afortunadamente ningún daño. Uno de los oficiales de NASCAR Peak México Series está revisando el Fuel Cell, la celda de combustible para ver que no haya mayores problemas. El golpe fue sumamente fuerte y en la barrera interna donde normalmente no son los golpes pero cuando se dan ustedes vieron la magnitud. Ahí está también presente la seguridad de los autos de NASCAR Peak México Series toda vez que los pilotos se encuentran bien. Ya le quitaron el casco a Héctor, ahí está el casco del piloto del auto número 07. Su spotter César Augusto Villegas seguramente ya está en contacto con él por medio del radio o estuvo en contacto con él por medio del radio. ¿Qué les preguntan para la gente que no lo sabe en Latinoamérica, Partner? ¿Qué les preguntan cuando llegan los oficiales a atender al piloto? No precisamente llegas y le preguntas si está bien, sino le haces algunas preguntas comunes para tratar de ver si se encuentra orientado. Esa es la palabra correcta, si está orientado. Le preguntas quién eres, le preguntas dónde estamos, qué hora es, qué día es, más o menos. Y con eso te das una idea si tiene un recuerdo de lo que está pasando últimamente. A partir de ahí, ya que estás en contacto con él y ya que hiciste contacto visual, porque es importantísimo mantener contacto visual contra el piloto, ahora sí le preguntas si se siente bien. El detalle es que todo el mundo te va a decir que sí. Al principio, al menos todos, lo primero que te dicen es que se sienten bien para que no se preocupe más cantidad de gente, pero hay que ir analizando entonces cada una de las cosas. Ya lo que sigue es preguntar si te duele algo en específico, si puedes bajar, si te sientes en condiciones de moverte. Y a partir de ahí van evaluando, la gente de, en este caso, Corporativo Sucre, si van a hacer la extracción del piloto ellos o si el piloto va a bajar por su propio pie. Fíjate cómo después del golpe de Tatita Vaca es cuando se da el otro golpe entre ellos dos. Siento que ahí Jorge tuvo una reacción por el mismo impacto que tiene el Tatita, y entonces lo demás ya es lo que ustedes estaban viendo en la pantalla. Tocan los dos autos, el 07 y el 58, y bueno, afortunadamente los dos pilotos están bien. Aquí hay un daño bastante fuerte en el auto del pistón, y puede ser que esté involucrado inclusive el chasis en los dos autos. Bandera roja tenemos en este momento, ahora van a ver si les dan la autorización a los equipos de hidratar a los pilotos.